Como las hadas al viento, yo le bebo a Dios mi corazón A ese Dios que vive, me llenaba en su amor Como las hadas al viento, yo le bebo a Dios mi corazón A ese Dios que vive, me llenaba en su amor Ayúdame, ayúdame, ayúdame Señor Ayúdame, ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Señor Saludo, sigue familia con Cristo